Como parte de la labor de fiscalización y verificación de infraestructuras de residuos sólidos, la Dirección Regional de Salud de Iresa, a través de la Dirección de Salud Ambiental de ESA, realizó una visita técnica al relleno sanitario de la provincia de Concepción, donde diariamente se producen alrededor de 8 toneladas diarias de residuo. El objetivo es identificar el manejo de los residuos, tanto orgánicos como inorgánicos, de esta municipalidad dentro ya de una planta de tratamiento autorizada. En esta se han visitado las instalaciones, se ha verificado que se está haciendo el correcto manejo o de recojo orgánico los días estipulados. Según la doctora Patricia Munibes Sánchez, Directora Ejecutiva de ESA, la visita técnica se realizó para ver el tratamiento de los residuos sólidos dentro de las infraestructuras con una autorización. Se han visitado las instalaciones y verificado que se están haciendo un correcto manejo del recojo de los residuos sólidos e inorgánicos de los días estipulados. Haciendo un tratamiento del reciclaje, que pues tienen un convenio con una empresa a la cual les proporcionan el material reciclado. Y ya en el relleno sanitario donde se acumulan los residuos inorgánicos, están haciendo el encalamiento, pero sí se les ha hecho la observación de que el encubrimiento tiene que no pasar de 24 horas. Munibes Sánchez mencionó que las recomendaciones hechas al relleno sanitario de la Municipalidad de Concepción son la construcción de una posa de lexiviados para los residuos sólidos, un mejor manejo vectorial, señalización, tierra a disposición para la cobertura diaria, entre otros. Munibes Sánchez